En los años uno está, creyendo que puede rizar y de repente, no me asesura. En los años uno está, creyendo que puede rizar y de repente, no me asesura. En los años uno está, creyendo que puede rizar y de repente, no me asesura. En los años uno está, creyendo que puede rizar. En los años uno está, creyendo que puede rizar y de repente, no me asesura. En los años uno está, creyendo que puede rizar y de repente, no me asesura. En los años uno está, creyendo que puede rizar y de repente, no me asesura. ¡Gracias!